A ver si... Vamos a... Era un video gratis Es que son florales Ahí está, mirá Me estoy re quemando igual Todo por el arte de la cocina No siento lo que Está caliente igual Que lo hacemos de a poquito Hay que sufrir para Para después disfrutar La belleza no es fácil La belleza no es el olor Para después triunfar Bueno, la cocina tampoco Qué chiquitito Es hermoso Bueno, dale, ¿qué estás haciendo, nene? ¿Ya sacaste la foto? Es un video Es como, dale, sacá la foto Que me estés quemando Pero una foto Dale, probá tu creación Me gusta, pibes Saborea Está normal Me va a dar mejor esto Le encantó la pasta de arvejas No, superá el vino con un carácter No me tengo que llevar ese tipo Yo quedo fan de la cosa de esa verde ¿Qué? ¿Qué chiquitito quieres tener? Exactamente ¿Tienes que chiquitito? Ah, no Solo... ¿Cuándo caer? 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 Bueno, veo que podemos entender ¿En serio? ¿Estamos de la derecha? Nosotros estamos derriando así No, no vamos por inglés ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Acabe de bardear la profesora de inglés No Ah, no Eres Cápi y un lado muy copárica Ganamos la copárica ¡Oh! ¡De verdad! ¡Qué poco flexibles vos sos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Losca! ¡Pasá! Me parece que ahora lo perdí a todos ¿Esa es la peluca? ¡Sí! ¡La super peluca! ¡Sí! ¡No! 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 Aquí vamos a cantar las divinas Somos gasolina Gasolina de verdad Te falta la corona ¿Falta la...? Ah, no, no, la corona ¿La qué? Somos gasolina Gasolina de verdad ¡Sal! ¡Ay, Dios! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡En serio! El keyboard es muy desempegalo Porque yo le dije ¡Bórrate pra! ¡Dale, Fatiba! Esa tuvo coordenada Esa tuvo coordenada ¿Es un tramo? ¿Es un tramo? La loneliness is killing me Katy me llanta como es y Jesús me llanta como como la interpreta Pero es que eso no se cuestionan Katy baila mal Me da pena de tirarles plata Prototype Ahí se abrió un poco ¿Ves? Acá Sí Acá haciendo la torta para Nati Hubo un hermano caído Acá vamos a hacer con durazno Mezcla Yo te la hago con la batidora Sí Bueno Se ha esparcido Es fácil la palabra en consulto ¿Estás haciendo bien? ¿Ah? ¿Estás haciendo bien? Sí ¿Así se humedecen? Sí Qué sé yo Quizás eso sea diferente Al medio no le pongas mucho Ponelo a los costados ¿Por qué al medio no? Porque ya le pusiste No le puse al medio Literalmente acá no le pusiste No le puse No le puse No le puse Acabo de contratar un nuevo camarógrafo Que trabaja Lunes Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo 12 Para eso decís toda la semana y listo No tiene horas libres paga Esto va a salir mal Dale, hacelo vos No sé si todo Sí, todo ¿Vos decís que va a entrar? Sí Perfecto Dame la cuchara Para recibirse igual que Nati, ¿no? Sí, sí Chef pastelero Ahora vamos a tapar la torta La pusiste bien, sí La pusiste bien, sí Va a faltar la pata arriba Que es donde la vamos a cagar Y va a quedar terrible Pero bueno Manteca para los diabéticos ¿Te imaginas comerte todo eso? Te lo vamos a comer ¿Eh? Así que andá preparándote No, tipo así Ay no, qué asco, por favor Sí Yo antes comía Pan con manteca y azúcar Uff No, ¿sabés qué? Lo gordo que era Te juro, un asco Hasta que mi papá vino un día Me dijo ¿Grabado bien? Ah, sí ¿Qué te dijo mi papá? No, vino ya nada Del trabajo Me dijo Para cuando vuelva Le elegís uno de estos deportes Y me dio un diario Porque sos un gordo Grasa Asqueroso Era tremendo Azúcar imposible Igual creo que sí Se podía pisar con un teléfono Momento batir Ay 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 Dame que Dame que Pero mete la mano Y sacalo con la mano Agarra una cuchara Si no Ya está O quedó Sácalo con la mano Empújalo con el dedo No, no Ya está Seguro están los míos Bueno Ya está La cara de asco La cara de asco Mi mamá al rescate Porque yo llego a hacer esto y Sí Y nos llegó viva el cumpleaños Y nos llegó viva el cumpleaños Una pizca Una pizca de elixir mágico Ahí está Ahora sí bebé Y lo verde de la mesa ¿Así? ¿Lo verde? Claro Eso ¿Y ahora qué crees? No, pero que se vea lo verde con esto Bueno Y todo entonces Boluda Pero no lo girés Ponelo así Eso Ahí Ahí está Ahí A ver No, tan así Abajo Hace eso Dejalo ahí Agarralo bien Lo estoy agarrando Ahí está Ahí está Y así quedó Se ve mucho Se ve naranja Boludo Es rosa Se ve naranja Ay Ey La puta Le pusimos un film abajo Para que cuando ¿Vos decís que el fin soporte? Estoy hablando ¿Vos decís? Yo creo que sí ¿Sí? Le pusimos un film abajo para que ¡Cállate! El film es muy fino Bueno, no Dejame hablar Le pusimos un film abajo Pero vos decís ¡Conche tu madre! Le pusimos un film abajo Le pusimos un film abajo Para levantar la torta Cuando le terminamos de poner todo el chiche Y ponerla así Sin enchastrarnos las manos Directamente en el lugar Para levantar la torta Claro Te dije que arriba no Dejaste Pero arriba Pero los costados primero No, primero que cubra bien No, porque arriba tiene que haber corazones de otro color Por eso Por eso, si no alcanza igual esa parte la tenemos que cambiar Bueno, está bien Ya estás para revocar paredes vos eh No El segmento más fácil ¿Qué opinás? Para mí podría haber quedado mejor pero... Para ella todo puede quedar mejor Yo la veo... Yo la veo... A ver... Aceptable Más ponele Nati si no... Pero la va desde acá Ya vale, a ver... Algo para decir antes Puedo cagarla terriblemente porque a esta altura no me importa nada Ya... Ya... A ver... Para... Tengo miedo de cagarla de una manera que... Mientras calcules bien ya está Pará, pará Eso parece Kepchu ¿Qué leo? ¿Cómo que qué? Es igual Pará, pará ¿Qué? ¿Hiciste algo malo? No, no... Ah, porque pusiste una cara Ah, yo pensé que querías hacer esto Mirá, así No, pelotudo Yo dije que eso no vale Claro, ahora entiendo Qué lindo Aplastar un toque así No, no, no Tipo, hacerle golpecitos ahí Claro, ahí Bueno, polo, polo, polo Mirá, che lindo La puta madre Pero dejame grabarle tipo Para que quede... Para que... Claro, para que mi sombra... Ahí está Che, parece... Parece dos babosas enamoradas Ay, Dios, ¿cómo que dos babosas? Mirá, están enamoradas Puta madre Puedo haber dicho un culo A ver... Fuego Ay, qué bonito Ese quedó... Mmm... No, quedó mejor este Dale, cortá ¿Cortar qué? Cortá el video Bueno, ahora Esteban va a hacer su propio corazón No sé qué está saliendo ahí A ver... ¿Por qué tardas tanto? Egu, mirá Bueno... Es una boluda Y bueno, este es el resultado final Yo lo veo bien, no sé vos, Esteban ¿Estás conforme? Sí ¿El 1 al 10? Yo diría que un 8 ¿En serio? Sí O sea, se ve bien No sé lo que importa Le faltan todavía todos los personajes arriba Y después edita esto y quiero que pongas tu puntaje Digamos, con el número que tengas Que si no es un 10 te voy a buscar Ah, pensé que era una foto No Bueno, parte final Los... Crashes arriba de la torta Yo tengo un par acá Y todos son stickers Es decir, vos podés sacar esto Y lo podés pegar en cualquier lado Porque claramente queremos que recuerde Que en algún momento tuvo amigos Que tuvieron la grandiosa idea De pegarle a un montón de chavores en cuero Arriba de la torta de cumpleaños Y obviamente no podía faltar Messi Obviamente Ah, y también me sobró el lugar Y hice un par de kitties Subtra sp de comandero ¿Te gusta? Casi es muy viezo Oh A ver Esa Ay, pero bueno Esc private ¿Te gusta? ¿Te gusta? , a ver A ver A ver Yo creo que lo puse a todos No estoy segura Me encanta su personaje Gym fin D Brendan NoPA Obvio, tiene que estar. Yo también traigo. Acá después tenés un paso. Y hay videos de todos los papás. ¿No? ¿Cuál te sorprendió más de los stickers? Hay que mostrar, hay que mostrarlo. Una de las cosas que me sorprende es que hayan puesto tipo arroz lynch, no sé de dónde lo sacan. Pensé que este te iba a sorprender. Y además pusieron a un Minion, o sea. Faltó uno tuyo, ¿no? Dame la mano. Y lo estoy comiendo justo una molita. Te dijo una pizaca de los artigos. ¿Acaso es esto tu perna? ¿Acaso son estas tus lentes? Este es mi regalo, disfruté algo. Es un caramelo. ¿Por qué le diste? Igual sabías que me lo imaginaba, ¿no? Un poquito, sí, la verdad. Son muy obvios. Ah, tiene una foto adentro. Sí. Tiene una foto en serio. No. Lo tenés que arrastrar para abrirlo. Ni siquiera sabía que se abría. ¿Cómo desearía? Es un relicario. No sé, yo lo compré, no vi que era bien. Vejate si tiene manija. Si no tiene manija. No, no, no. Sí, sí, tiene. Sí, sí, tiene. Estoy conmigo de cargarla. Ahí está, ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Lo ves? ¡Un alfajurde! Es para guardar la merca. Es para guardar coca, chicos. Es para clavarse un kilo de merca. No sé cómo, no puedo pasar para abrazarte. ¡Gracias, es hermoso! Igual te abraza cuando le das algo. Bailar al lado sin red. Bueno, esto es primero. Esto no me genera. Esto no me genera piedras. oya yourself me pone triste, esta rompiendolo... ay que rico olor, que tiene me bañe te bañaste? hoy tocó el cumpleaños claro hoy había que bañar se bañaba con toallita azul me dice a mi". Davi se te pones lindo, escuchaste? ¡Ay, qué bonitos hacen juegos con el re vicario! ¿Lo hicieron a propósito? ¡Ay, lo que os venimos! ¡Para, te tengo que dar más abrazos a todos, si no! ¡Es un castor de amor en el mariano! ¡Para, no te... ¡Ajúreas! ¿Ni más? Sí, hay otra cosa. ¡Mirá, mené! No sabríamos, yo ahora más tosí. ¿Qué es esto? ¡Una velita! ¡Velita! ¡Otra velita de Manifel! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Otra más! ¡Ay, tiene re re color! ¡La re hija! ¡Ah, sí! Yo tengo que comprar una vela también, pero no tengo el tiempo. ¡Los buenos! ¡Tremendo surto! ¡Una varita mamita! ¡Eso te va a servir para él! ¡Eso te va a servir para él! ¿Qué es ahí? ¿Van a matar a tus ex? ¡No, tengo ex! ¡Mándole! ¡Van a matar a tus futuros! ¡Claro! ¡Un ex. ¡Claro! ¡Cuando tenga, viste, pareja le puedo decir! ¡Mirá! ¡Esto es lo que te esperás y me dejas! ¡Si no me das un chocolate! ¡No vale! ¡Si me tratás mal! ¡Si todos los viernes no me das un burger! ¡No! ¡Bueno! ¡No me traféis! ¡Ya! 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 ¡Ay chicos! ¡No puedo! ¡Tencio! ¡Violencia! ¡Oh claro! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Manda! Lo peor es que sí me la creí. Creí que en serio le iba a tiro. ¡Ah! ¡Divide! ¡Sí! ¡Sí! Se pararon, viste? Conmigo no se pararon Ando a cagar Son todas iguales Todas Me imagino otra cosa, no un cuchillo Yo tambien No se porque, pero yo me imagino una tabla Ya se puso triste El mio es mejor Celos Por que el abrazo con ella, viste? Con un mejor A ver 1, 2, 3 ya Más descoordinado No se, no hacerle caso Esto lo hacen todo bien encima, es lo peor Chocar los 5 No A piedra papel tijera Ay no se, amistad Estas regando las plantas Señalar Ay no lo van a saber nunca Ubicación Direccionar Tiene que ponerle, no puedo levantar el lápiz encima Ya lo levantaste 3, 5 veces Ordenar Solo puedo seguir remarcando No veo, viste ¿Qué es eso? Enojado Dirección Me están pidiendo demasiado Pero decir una letra aunque sea Casi se termina Ya se terminó No, ciego ¿Qué es eso? Dale Ordenar Por eso Orden Hostilidad Orden Es parecido pero no Lección Una lección No Voy a cerrar los ojos Y Cabeza Persona Palito de la barre Pelea Boxeo ¿Qué es eso? Básquerbol Básquerbol Alcara a alguien ¿Qué? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón no te viste Pero tengo cerrado Es la raqueta ¿En serio? Algo Ella lo dibujé y yo ¿Qué color es? Verde Oh no el viejo No leía No, no, ya No, justo antes Acá me dio ¿Eh? No, no, dale Dale No se falta que te tape los ojos Es que si no, no puedo Carita Persona Tristeza Sentimiento Soledad Vejez Chiringrina Muerte Edad Asesinato Esa es la otra colita Super O sea panda Asesinato Pelea Olor Dolor 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 Tristeza Dolorida Sufrimiento Ah Enferma Depresiva Dolores Adolorida Venturación Venturación Lástima Ah Cuando cortan ¿Cómo se llama? Sufrimiento Abrirromper Separación Relación Divorcio Corazón roto Ay no, por Dios No puede ser Ay, ¿Dónde estoy dibujando? Roptura No, no Sí, sí Listo, corto, corto, corto Sí, sí, claro Ay, Dios Ay, Dios Timo, dale Que quiero comerse